Bueno, yo creo que le gustó a María Clara un hombre tan seguro, tan capaz, tan... creo que tiene mucha admiración para él. María Clara, ¿ustedes a cuándo me va a llamar doctor? Sus ojos. Admirable, capaz, humano, sensible, justo. ¿Por qué hizo eso? A ver. ¿Qué tal? Tiene que ver la novela. Tiene que ver la novela. ¿Podríamos empezar con una cena? Sí, muy bien, parece que te guapo. Bien. ¿Esa cena podría estar acompañada de un vino? Mejor aún, me gusta mucho el vino. Bien. Y después de la cena podríamos, si usted quiere, ir a bailar.